Música Alguno tendrá que parar Hoy o mañana tengo que llegar Ya llevo más de dos horas Y esta amansadora no se aguanta más Música Alguno tendrá que parar A dedo tengo que viajar La, 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 la La, 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 la Ahora no estoy tan solo Ya somos cuatro en la misma aventura Música Algún camionero se ríe Música Porque somos hipis y a dedo viajamos Música Que uno toque la guitarra Música Para que todos podamos cantar Música Alguno tendrá que parar A dedo tengo que viajar La, 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 la La, 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 la Alguno tendrá que parar A dedo tengo que viajar La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.